¡Valencia! ¡Valencia! Al sentir como perfuman en tus huertos del azar Quisiera en la huerta valenciana mis amores encontrar La blanca barraca, la flor del naranja La huerta pulida de almendros en flor La leturia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano Van pidiendo amor Amores en Valencia son floridos como ramos de azar Quereres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Amores en Valencia sus mujeres con el corazón Amores en Valencia sus mujeres con el corazón Amores en Valencia sus mujeres con el corazón